Nací en El Salvador, en un hogar muy humilde Seis meses tenía de edad, cuando mis padres me abandonaron Ahí comenzó la historia, el sufrimiento cuando era niño Como mires en el mundo, que deambularon por las calles Pues fueron abandonados, por esos padres irresponsables Mis padres me abandonaron, pero Jesucristo no Él siempre estuvo a mi lado, y nunca me dejó Creía que nadie me amaba, que equivocado estaba yo Aunque no tuve amor de padres, pero tengo a Cristo que es el mejor Mis padres me abandonaron, pero Jesucristo no Él siempre estuvo a mi lado, y nunca me dejó Creía que nadie me amaba, que equivocado estaba yo Aunque no tuve amor de padres, pero tengo a Cristo que es el mejor Si tu padre o tu madre te dejaron, con todo Jehová Te recogerá Hoy si tengo vida en Cristo Que este deber testimonio, sirva de ejemplo para los demás Que no olviden que los hijos son herencias de Jehová Y todo lo que se envera, el hombre se cosechará Pues viene el día grande, donde hay que dar cuentas a Jehová Ahí no habrá excusa, ni habrá forma de escapar Mis padres me abandonaron, pero Jesucristo no Él siempre estuvo a mi lado, y nunca me dejó Creía que nadie me amaba, que equivocado estaba yo Aunque no tuve amor de padres, pero tengo a Cristo que es el mejor Mis padres me abandonaron, pero Jesucristo no Él siempre estuvo a mi lado, y nunca me dejó Si crees que nadie te ama, déjame contarte que así estaba yo Si no has tenido amor de padres, venga Jesucristo que es el mejor Si no has tenido amor de padres, venga Jesucristo que es el mejor